Tenemos que encontrar la manera de sacar el Parlamento a la calle y hacer que todo el mundo sepa lo que aquí está pasando. Hoy os vamos a contar lo que ha dado de sí el primer pleno ordinario en esta novena legislatura. Escucharéis de qué hemos hablado la gente de Podemos. En este pleno el Partido Popular ha presentado una propuesta para crear una comisión que estudie medidas de regeneración democrática. Esto es más o menos como si el Lobo Feroz pide a las Cortes de Aragón que se aumente la seguridad en los bosques o como si Jordi Puyol pide a la Unión Europea que la abolición de los paraísos fiscales. Es una maniobra puramente estética, todo el mundo lo sabía en esta Cámara y por eso en Podemos hemos votado en contra. Ayer Podemos en las Cortes defendimos el Observatorio Ciudadano como espacio de nueva política. Diseñado para el seguimiento de los acuerdos entre Podemos como oposición y el Gobierno. Gestionado por voluntarios y sin coste alguno para las arcas públicas. Entendemos que se trata de una experiencia y un proyecto embrionario que lo que va a demostrar es que los y las aragonesas están preparadas y con ganas para una participación más activa en la gestión de lo común. He intervenido en este pleno dos veces hablando sobre educación. En la primera sobre la paralización de la LOMCE en Aragón. Dejando muy claro nuestra postura desde Podemos que es llegar a un pacto social por la educación. En la segunda ocasión he intervenido para hablar sobre este comienzo de curso valorando las consecuencias nefastas de los recortes sufridos por el anterior Gobierno del PP que todavía continúan y que esperamos que este Gobierno pueda subsanar. Hoy en el pleno también hemos debatido por primera vez de política fiscal. El Partido Popular volvía a pretender reducir los impuestos de la comunidad autónoma. Desde Podemos Aragón entendemos que si queremos conseguir unos servicios públicos, una sanidad y una educación pública y de calidad para todos y todas no podemos aceptar esto. Lo que tenemos que hacer en todo caso es plantear una subida a las rentas más altas. En el pleno uno de los platos fuertes ha sido el tema del colegio aún fuera de cuarto. Nuestra postura ha sido muy clara. No estamos de acuerdo con un modelo educativo mercantilista y tampoco estamos de acuerdo con un proceso lleno de irregularidades y con posibles sospechas e indicios de corrupción. Hemos votado o no a la proposición no de ley del Partido Popular sobre el Centro de Salud de los Olivos de Huesca porque realmente creemos en una sanidad pública, gratuita y de calidad. Por ello exigimos que haya una reestructuración del sistema sanitario de Huesca. Sabemos que cada vez que hay una catástrofe natural ninguna mano sobra. Pero no estamos aquí en las Cortes para cada vez que hay una riada o hay una tormenta virulenta emitir un comunicado retórico de que queremos ayudar a la gente. Lo que queremos son medidas efectivas. Por eso ayer Podemos nos abstuvimos a una proposición del PP y hoy hemos presentado ocho preguntas concretas para saber si exactamente el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España actúan como tienen que actuar con las personas afectadas.